¿Cómo están amigos? Les quiero invitar a que sigan la página de Visión Imagen, una gran página que es un medio independiente. Estamos en conjunto también con este canal que yo represento, que es Nuevo Medio, y hoy nos juntamos a poder planificar el mejor trabajo para llegar a ustedes, con la mejor información, con programas culturales, de entretención, así que sigan nuestras plataformas, está TV Reñubles, Canal 16, Visión Imagen, Amigos de la Información, y un montón de más que están reunidos para poder llegar a ustedes. El martes 9 de marzo estaremos en vivo e indirecto en el primer debate de los candidatos a alcalde de Chivón Biojo, así que no se pierdan esa transmisión, vamos a estar todos unidos para ustedes. Hola amigos de Visión Imagen, mi nombre es Nibando Venegas, y les quiero hacer una invitación importante para este día martes 9 a las 11 de la mañana, donde por AMIñubles y todos los medios de comunicación que están asociados a esta agrupación, vamos a estar haciendo el primer debate en la comuna histórica de Chivón Biojo, en el sector de los naranjos, donde cuatro candidatos de seis van a estar debatiendo y entregando sus ideas. Les hacemos la invitación a que puedan estar con nosotros en Visión Imagen, Nodo Medios, TV Reñubles, Canal 16, Ojo TV, Radio Caramelo, va a estar transmitiendo también a través de la santa vela radio, y también va a estar los amigos de la información entre otros medios de comunicación que se van a estar acoplando a este debate tan importante que se va a llevar a cabo. Y además yo aprovecho de hacer la invitación porque me faltó nombrar mi medio como es Canal 16, va a estar transmitido también a las 10 de la noche en Nibaldo a la Carta. Entonces de una manera distinta de hacer reportajes, hacer notas, hacer entrevistas a los protagonistas, a los candidatos, pero no se equivoquen, no es solamente político, también puedo invitar a personas del deseo criollo para hablar de muchas cosas. Así que invitados para el próximo martes 9 a las 11 de la mañana a seguir todas nuestras páginas de fanpage para que pueda ver el debate de los alcaldes de Chillán Bijo. Y ojo, que sería una sorpresa amigos de Visión Imagen, pronto, muy pronto, se viene el debate también de los candidatos y candidatas de Chillán. Ok, gracias.